Diario el relajo, es que no me rasgo, pues así soy y peso trabajo Lo manifiesto y sé que me infiesto, salí igualito a mi viejo Deciarme la velica Mami got me like, yeah, yeah, yeah Mami got me like, yeah, 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 yeah La bota, la bota, la bota La bota, la bota